Esto es Eni con más, con Eni Pichardo. Buenas tardes y gracias por estar con nosotros en esta nueva edición este viernes 22 de septiembre. Les cuento que los investigadores regresaron a la guardería infantil de Nueva York donde un niño de un añito de edad murió y otros tres fueron hospitalizados tras estar expuestos a fentanilo. Antes de darles la información me gustaría invitarlo a que haga clic en el icono de me gusta y a que comparta este vídeo. También a que se suscriba a este canal en YouTube. Agentes de la DEA y detectives del departamento de policía de la ciudad de Nueva York ejecutaron nuevas órdenes de registro en la guardería Divino Niño en el Bronx acá en Nueva York donde murió Nicolás Feliz Dominici de 16 meses y otros tres niños fueron hospitalizados por exposición al fentanilo el pasado viernes. Los investigadores encontraron dos kilos más de droga escondidos en una trampilla en el piso del local. Desde el sábado se encuentran detenidas dos personas los dominicanos Gray Méndez Ventura dueña de la guardería y Carlisto Acevedo Brito primo de su esposo y quien vivía en una habitación alquilada allí. En su contra se han presentado varios cargos los cuales han ido aumentando. Son cargos de homicidio, intento de homicidio, conspiración y posesión de narcóticos con intención de distribuir con resultado en muerte, entre otros. Méndez y Acevedo Brito permanecen bajo custodia federal después de que se les ordenó su detención sin derecho a fianza en relación con cargos federales de tráfico de drogas. Se está llevando a cabo una búsqueda del esposo de Méndez, quien según las autoridades fue visto en un video huyendo de la guardería por un callejón trasero. Hasta el momento no se ha revelado su nombre. Según la denuncia penal, Gray Méndez borró de su teléfono casi 21,500 mensajes de texto que había intercambiado con un supuesto cómplice entre marzo de 2021 y el viernes pasado, día de la tragedia. Las autoridades dicen que ese supuesto cómplice fue su esposo. La mujer también supuestamente lo llamó por teléfono varias veces antes de reportar la emergencia al 911. El miércoles, debajo de una trampilla de madera de varios pies de ancho, la policía halló fentanilo, otros narcóticos y parafernalia. La fiscal del distrito del Bronx, Darcelle Clark, dijo que tienen pruebas que demuestran que ese lugar era más que una simple guardería infantil. Agregó que allí se estaba llevando a cabo una operación de drogas. Anteriormente, los investigadores habían encontrado un kilo de fentanilo en la escena, específicamente en un área que se utilizaba para que los niños durmieran. La droga estaba debajo de una alfombra donde los pequeños habían estado durmiendo. Como les había dicho antes, la guardería Divino Niño abrió sus puertas en enero de este año y pasó todas las inspecciones. Los inspectores estatales habían visitado el centro sin previo aviso el 6 de septiembre y no encontraron ninguna violación, según los registros. Un letrero afuera decía que atendían niños de entre 6 semanas de nacido y 12 años de edad. Como les he informado antes, el fentanilo es un potente opioide sintético que es entre 30 y 50 veces más potente que la heroína y ha causado estragos en la ciudad de Nueva York, donde el número de muertes por sobredosis de este narcótico ha ido aumentando. El sargento retirado, Johnny Núñez, nos tiene la explicación. Mira, Annie, sin palabras. Este incidente, este incidente te deja sin palabras y a la vez rabia. Esto da rabia en realidad. Ya sabemos, ¿no? Lo que está pasando con fentanilo, sabemos. China, número uno como exportador, México, ahora se suma India a esto. Pero lo que da rabia es eso. Esto se está diversificando por lo lucrativo que es. Pero ¿sabes qué me da rabia? Esto es traficante. Este fentanilo es particularmente. Algo tan mortal. Esta gente no tiene escrúpulos. No les importa la vida de nadie. Mucho menos la vida de este chiquillo. Porque solo le importa el dinero, el dinero. Y más rabia, luego de que estaba mirando la conferencia. ¿Qué te digo? Eso es lo que da más rabia, ¿no? Más lo mismo, la misma retórica. ¿Qué se dijo en esa conferencia por parte del alcalde, el comisionado, la policía y otros líderes? Lo mismo. Sí, que es peligroso. Esto es súper peligroso. Una pequeñita, una uña te puede matar. Puede matar un adulto. No debes tenerlo en tu casa. Ese es el mensaje que da el alcalde. Bueno, sí, tenemos todo que andar con este spray nasal de Narcan, que de hecho es muy efectivo. Y que si te agarramos, pues vas a tener consecuencias. Consecuencias. En una ciudad que prácticamente le han quitado todas las consecuencias a tus criminales. Entonces, algo notorio que yo noto en esto es que ninguno, ninguno mencionó la palabra frontera. ¿Cuál es la raíz del problema? ¿Por dónde está entrando esta droga? ¿Por qué en México? Y digo México porque es el que tiene frontera directamente con los Estados Unidos. Pero el enfoque, ¿cuál ha sido el enfoque? El enfoque ha sido en los últimos dos años en los migrantes, ¿no? Hace dos años vengan todos. Frontera abierta. Desde a nivel nacional del presidente hasta el alcalde precisamente, que hoy en día es que está gritando, no más, las ciudades no tenemos presupuesto. Pero yo lo recuerdo, no hace mucho, diciendo que este es un país de inmigrantes porque nunca te definen legal o ilegal. Entonces, se aprovecha, no solo son los niños que están pasando por esta frontera, supuestamente con sus tíos, con sus familiares, muchos de ellos no es cierto. Y el enfoque en ese, romantizarlo. Pero también está pasando esta droga súper, maldita, peligrosa. Entonces, ¿cuál sería? ¿Por qué ninguno? ¿Por qué no dan el mensaje de que vamos a cerrar? Tenemos que cerrar la frontera. Tenemos que cerrar la frontera. Pero no, desde el presidente hasta los alcaldes de de ciertas ciudades, donde más hay incidencia de esto y del crimen, precisamente son los que quieren las fronteras abiertas. Y eso da rabia. Eso da rabia porque el enfoque en es triste. Da rabia en caso así. Y en caso de esta chica y este primo, todo el mundo es inocente hasta que se demuestre culpable, pero déjame decirte. Comenzando, que cuando hablamos de droga que se encuentra en un espacio común, existe lo que se llama una presunción de posesión, de conocimiento. Y aunque ellos los nieguen, el hecho de que se encontró ahí, ya son, ya tienen que pagar. Se les carga el cargo a ellos también. Pero ¿qué se puede decir de este caso? Un despertar, diría yo. Que la gente despierte. Que la gente vea lo que está pasando. Tenemos que cerrar la frontera. Un mensaje para nuestro público. Esto es serio lo que está pasando. Y debemos pensar a quiénes estamos eligiendo. Por quiénes estamos votando. para que nos represente aquí en esta ciudad. Y de verdad que es lamentable la situación. En un caso similar, el miércoles, las autoridades arrestaron a cinco personas y un niño de 10 años fue retirado de un hogar en Queens Village, también en Nueva York, donde las autoridades encontraron armas y drogas, incluyendo fentanilo. El creciente suministro de fentanilo ha exacerbado la epidemia de drogas en la Gran Manzana. El mortal opioide se detecta en el 80% de las muertes por sobredosis, según el Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York. El fallecimiento de Nicholas no fue la primera muerte de un bebé en 2023 que las autoridades vinculan con el consumo de narcóticos. En enero, agentes policiales anunciaron que durante 2022 en la ciudad de Nueva York hubo un decomiso récord de pastillas de fentanilo equivalentes a 72 millones de dosis fatales. El fentanilo tiene una acción corta y no se puede ver, saborear ni oler cuando se mezcla con otras drogas. Mientras que el fentanilo farmacéutico se prescribe para el dolor intenso y los cuidados al final de la vida, el fentanilo no farmacéutico se produce de forma ilícita. Ahora, muchos lo compran para mezclarlo con otras drogas como la heroína y cocaína. Las autoridades advierten que una sola tableta de fentanilo podría ser mortal. Si usted o alguien que usted conoce tiene problemas por el uso de fentanilo, llame a la nueva línea de vida para apoyo emocional, mental o por abuso de sustancias. Simplemente marque el 988 o envíe un mensaje de texto con la palabra WELL al 65173. De nuevo, la palabra WELL al 65173. También puede visitar la página de internet que tiene en pantalla. Allí se le brindará servicio en español las 24 horas del día, 7 días de la semana. Es importante poner fin a esta crisis de opioides que pone en riesgo a niños y personas inocentes que suelen ser víctimas fatales por la inhalación de fentanilo. Todos debemos unirnos para poner fin definitivamente a este gran problema. Así termino esta edición agradeciéndole su tiempo y su confianza, invitándolo a que haga clic en el icono de me gusta y a que comparta este vídeo. También a que se suscriba a este canal en youtube. Nos vemos el lunes en otra edición de ENI con más un breve informativo siempre con la verdad y deseándoles a todos muy buen fin de semana.